Música Hay algunas cosas de las cuales todavía no nos podemos acudir del primer lugar de lo malo Ya nos acudimos de la chingoncuya, ya nos acudimos del dengue Pero hay algunas cosas que están ahí y que nos marcan como un estado que ha tenido un grave problema No es un asunto que pudiese adjudicárselo a alguien Porque es un tema que ha ido, diríamos, sucediendo en los últimos años Para el gobernador, para el servidor Héctor Astudio, es un tema no solamente no correcto, sino que da vergüenza Yo creo que es una de las cosas que se tiene que trabajar en esta ruta de volver a tener una tierra Que esté más en paz y que la gente pueda entender que no es el mecanismo correcto Cuando a alguien le quitan la vida y lo van a sepultar en alguna zona indebida O sencillamente no conocer cuál es el origen de encontrar un cuerpo Me parece que es un tema muy desafortunado ¿Cómo trabajar, gobernador? Porque se habla también de que hay información que no se da a conocer en todos estos casos Pues yo creo que poco a poco tiene que, porque no es un tema que se vaya a resolver así de tajo Pero poco a poco se tienen que ir haciendo acciones para evitar que estas circunstancias se sigan presentando Que la gente, o que se encuentre en fosas Porque no quisiera yo también poner lo que yo creo que no me corresponde decir Cómo es el origen de cada uno de los encuentros o cada una de las fosas Al final de cuentas yo creo que hay que hacer todo lo que nos corresponda Con acciones concretas Pues por supuesto de restituir todo lo que corresponde a aplicar al Estado de Derecho Enfrentar la impunidad Por supuesto que todo esto es lo que origina precisamente El que encontremos tipo de fosas Y que podamos en este momento ignorar cuál es el origen de la fosa O de lo que se encuentra en la fosa principalmente ¿Habría algún tipo de petición gobernadora a la Fiscalía o a la PGR Que es el caso que lleva los temas de los otros desaparecidos? Yo creo que todos los días hay que trabajar mucho Y con todos Aquí todos tenemos que trabajar mucho Porque como te lo digo No es un tema de hace un mes o de hace un mes O de hace un año y medio que yo entré como gobernador Podríamos hacer un análisis rápido Y muchas de las fosas que se encuentran tienen mucho tiempo Entonces tendríamos que hacer un análisis de cada uno de los casos Pero lo que tenemos que hacer con una gran determinación Es tratar de corregir Primero bajar los índices de homicidios dolosos Que sigue siendo nuestro desafío de todos los días Y ahí estamos y ahí estaremos Bueno, finalmente ya se viene el periodo de Semana Santa ¿Va a haber algún tipo de reforzamiento de la seguridad? Hay un operativo que se anunció hace un momento en Acapulco Hace exactamente a las 11 de la mañana 10 de la mañana se anunció en Acapulco Tuvimos un evento allá muy importante No solamente hablar de los centros turísticos más grandes como Acapulco Sino también Taxco Las carreteras Todo lo que tiene que ver con el paso del turismo Está reforzado Muchas gracias 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 Gracias